Amigos de Tu Casa TV, pues en esta ocasión nos jalamos a Cancún, Quintana Roo, a vivir la experiencia G-Shock y precisamente estamos celebrando 35 años de esta marca y bueno, nosotros vamos a pasar muy bien. ¿Qué les puedo decir? Vamos a hacer muchas actividades, pero sobre todo vamos a echar mucho cotorreo y les vamos a llevar todos los promenores de lo que vamos a hacer, las diferentes actividades y bueno, ahora sí, acompáñenme. Vamos a hacer tirolesas, son nueve tirolesas y la última es en agua, son diez en total. ¿No corro peligro? No, todo es un peligro controlado, todo es... Un peligro controlado, qué bonito, ¿no? Los guantes es muy importante para evitar que uno se queme con las cuerdas, pero quemado ya estoy con la sociedad. Oye, espérate, espérate, no, mejor a la guitarra ahí, espérate, no. ¡Allá! Tranquilo, tranquilo, púsa los pies, estás... ¿Seguro que hay muy bien amarrada? ¿Tú veras para abajo? Ahí te va. A ver, a ver, chicos, chicos, aguanten, aguanten. ¡Ah, espérate, espérate, no! ¡No, mierda, mierda, mierda! ¡Eso, bien hecho, bien hecho! No te hace falta el quipaje, no te muera. Nadie con tu alma que... ¡Ay, ya! ¡Sangrón, eh! Quiero que sepas algo, que si me pasa algo, te llevo en mi corazón. ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela, vuela! ¡Viva! ¡Ah, no seas payaso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿La estás curando? ¡Ya estoy hasta sin nada! ¡Vuela, vuela! ¡Dónde, joder, ya me salen de miedo, papi! ¡Me jome, me jome más! ¡Cuidado, choc! ¡Ah, ja, ja! ¡Esperate, espérate, 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 papi! ¡Ya, ya, ya, subo! ¡Ah, ja, ja! ¡Esperate, relloso, no te llevas el receto! ¡Vámonos! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Esperate, espérate! ¡Muela! ¡Bravo! ¡Eh, Cari, eh, Cari! ¡No, papi! ¡Vuela, papi! ¡Papí! ¡Ya estás ahí! Acá estamos en la selva, donde podemos probar cómo el reloj es resistente en el aire, en la tierra, en el mar, en el agua y todo. No es como los que yo acostumbraba a comprar afuera del metro, que los metí, mira, ve nada más, se les metía el agua y se sudaba, ¿no? Esto no, ve, ve, ve nada más, qué cosa tan maravillosa. También se puede golpearlo, ¿no? Como si era alrededor de ese cielo. Ahí está, mi reloj. No pasa nada. No pasa nada, ya, 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 por el amor de Dios, ya, ya. Oye, ya, ¡ay! Oye, el otro ya, no, no, así, no. Oye, pero realmente no pasa nada, exactamente. Y bueno, se espera un pachangón el día de mañana. Sí, exacto, una fiesta grande que vamos a celebrar con toda la gente también en Latinoamérica. Entonces vamos a tener una fiesta para todos los gustos también. Y lo mejor que tienen al diseñador y al creador. Y ahora estamos con la mente creativa, el mago de la creación. Muchas, muchas. Tenemos dos formas de desarrollo sin cambiar. Seguimos con el diseño original, que es este, pero ir agregando nuevas funciones. Ese es el primer desarrollo. Y la segunda es cambiando todo. Hacemos otro diseño de esta época, agregando tecnologías nuevas. Nunca cambiamos el concepto que es resistencia a los golpes. Si hay nuevo diseño, si hay otra forma, vamos a pensar cómo vamos a proteger el módulo. ¿Se moría y me veo atractivo yo? Sí, le queda súper bonito y queda, queda bien. Ahora me lo voy a quitar y quiero ver si me dices lo mismo. Si me veo igual de atractivo. Chuto. Un poco más bajo, pero todo bien. Sí, le alcancé, ¿entendés? Hoy te veo con él y se me viene a la mente tu piel. Nena, te llegaron con un chisme increíble. Y tú les creíste, claro que... En esta noche te tocó cerrar la fiesta G-Shock, 35 aniversario. Busiste a bailar a todo mundo. Parre, yo se lo digo de tu corazón. Yo me monto a la tarima siempre con demasiada humildad, parcero. O sea, es feo decir uno mismo que uno. Pero yo me meto sin ninguna pretensión. Yo me meto simplemente a mostrarles lo que yo sé hacer y a gozármela. Y cuando la gente ve eso, parcer, se conecta. La inseguridad, aunque no estés, sé que después tu corazón querrá volver. Eso se trata, loco. Yo creo que por más que logremos cosas, parcero, estamos a nada de no ser nadie, ¿me entiendes? La vida cambia de una manera increíble. Entonces yo, la verdad, esa película no. Es lo mismo estar aquí que acá. No, es más bueno estar aquí. Ah, ya. Llegaron con un chisme increíble. Y tú les creíste, claro que lo hiciste. Cosas del pasado nos dejaron cicatrices. Hoy me voy, aunque no me quisiera ir. ¿Qué estás haciendo por ahora? Papi, me vengo con una canción que se llama Domingo, que fue lo que tiré ahí a lo último poquito, me viene con Cosculluela. Yo creo que la gente se la va a disfrutar muchísimo. Le tenemos mucha fe a la canción. Y también viene muchas cosas. Puede estar dando Macarena duro por todo lado. Entonces, claro, gana. Después de haber pasado todo un sábado sudando, cantándonos canciones al oído. Al oído. Después de haber bailado tanto estamos agotados. ¿Qué tal si escapamos ya del ruido? Te delata el brillo de tus ojos. Vamos a tu apartamento solos. Relájate y disfrútame mientras que estemos. Un domingo en tu cama. Lo hecho en Colombia está muy bien hecho. Trae mucho flow. Mira nada más. Oye, pues se habla de la música. Oye, mira nada más. Mira nada más. Mira nada más. ¿Qué? Pero está hablando musicalmente. Está bien hecho. Ah, también. Vámonos.